Comunicado Pleiadiano frase hoy eres lo que piensas y si no te actualizas estarás viviendo en el pasado. Aquietate y sabe yo soy Dios presente en el presente. Esta frase quiere decir que el yo soy, que Dios, está presente en este momento. Pediremos e imploraremos al Padre lo siguiente. Padre, somos los poseedores de tu luz. Guíanos, apóyanos para no dejar que la duda nos acompañe. Hermanos humanos, estamos viviendo un momento histórico y es necesario que todos escuchen estos mensajes. La Tierra está ofreciéndonos transformaciones a todos. Ella está haciendo su cambio y necesita expulsar de su centro. Y por tales razones ocurrirán eventos en todo el planeta, en diferentes partes de él. Por tanto, se requiere que escuchen estos mensajes. Esta canalizadora está aportando su tiempo con mucho amor. Solicitamos que todos estén enterados por lo menos de la información sobre el yo soy, que lo entiendan. Trataremos de explicar muy bien este tema. Nos centraremos en dar la información, ya que el Papa Francisco no pudo hablar con todos ustedes. No sabemos las razones. Bueno, aquí estamos para informarles a todos los católicos o personas que han seguido estas creencias. Entregaremos un papiro donde donde se explica detalladamente algunas incógnitas con respecto a la creación del humano. Hermanos humanos, entiendan su propio ser, que está en ti y en todos. Nos referimos al yo soy. Cuando pronuncias yo soy, es un mandato que se ejecuta. Ya hablamos de ello. Escucha los mensajes que se ejecuta. Con amor para todos. Tus hermanos en los cielos ayudándoles.